Hola, bienvenidos todos. Mi nombre es Leila y vamos a iniciar esta transmisión. El tema de hoy es el desarrollo del talento y la innovación. Durante la presentación les voy a hacer algunas preguntas, algunos planteamientos y les voy a pedir su intervención. Cuando eso ocurra voy a liberar el micrófono para que por lo menos uno o dos de ustedes puedan interactuar conmigo, lo que va a ser mucho más sabroso, mucho más rico esta presentación. Entonces arrancamos. ¿Qué estás haciendo hoy para revelar tu talento? La vida es un 10% lo que nos pasa y 90% cómo actuamos en relación a esto. Nuestro entorno constituye el contexto donde interactuamos y qué papel allí juega en este momento el desarrollo del talento y la innovación en principio para nuestro mundo. El talento y la innovación constituyen una oportunidad de nuevas experiencias, una oportunidad de desarrollar nuevas distinciones y nuevos significados para deslastrarnos de los patrones y de los parámetros que hasta ahora hemos tenido para desarrollarnos. El mundo requiere de gente capaz de poner los pies en la realidad con determinación y de aprender, de aprender para crecer, de aprender para cambiar. Hay organizaciones de todos los tamaños el día de hoy que necesitan urgentemente que su talento rompa los moldes establecidos y salgan de la zona de confort, manteniendo por supuesto la alineación con lo que realmente es importante, con la visión, con la visión, con los valores. El mundo necesita gente que vaya como los primeros pioneros que fueron a la conquista del lejano oeste o aquellos marineros atrevidos que se lanzaron a cruzar mares y océanos que desconocían pero con mayor conciencia, con mayor apertura, con un espíritu realmente abierto a la colaboración. Les voy a contar una historia. Hace algunos años atrás, muchos, yo trabajaba en una empresa como empleada haciendo selección. Era una empresa tradicional donde había, quizás algunas de ustedes recuerden ese tipo de organizaciones o trabajen aún en alguna parecida, en el que las puertas eran de madera, en el que para pasar de un área de gestión a la otra había que atravesar un pasillo, pedir una cita a través de un email. Ya en mis tiempos el FAX estaba en desuso. Y un día decidí lanzarme a la aventura y crear mi propio proyecto de emprendimiento. Emprendí la vida como consultora y luego, posteriormente, como coach independiente. Decidí formar parte de la ICC. Todo iba bien. Tenía un nicho de mercado y tenía una idea innovadora. Pero, de pronto, la economía comenzó a caer. El tema político se hizo crucial e importante para la vida de muchas empresas, incluyendo la mía. Y entonces, las necesidades personales de algunos miembros de mi organización, se hicieron mucho más importantes que la vida de la empresa, que la vida del negocio. ¿A qué me llevó esto? Esto me llevó a revisar, a revaluarme, a revaluar mi empresa, mi emprendimiento. Los que nos quedamos juntos, nos comprometimos realmente. Nos refocamos, nos rediseñamos y empezamos a hacer las cosas de una manera distinta. Hoy en día, en mi organización, así como también en ICC y quizás en muchas otras empresas, de todos los tamaños y de todas las características, desde las multinacionales hasta las empresas familiares, tenemos en nuestro seno, en nuestro útero, a diferentes generaciones. Tenemos un gran privilegio. Dentro de nuestra empresa, tenemos talentos de la generación Baby Movers, de la generación X. Milenias, que seguramente alguno de ustedes pertenecerá a esa generación, a esta generación, que hoy ocupa el 35% de los espacios laborales, incluyendo puestos de alta gerencia, liderazgo y hasta las principales cabezas. Y en otras empresas, como en la mía, donde tengo alianza con IACEC, que es una organización multinacional que está en diferentes, como lo dice su nombre, en diferentes países del mundo y se ocupa de desarrollar liderazgo juvenil y desarrollarlo, inclusive de la generación Z. Ante este panorama, ¿qué aporta el coaching para el desarrollo del talento y la innovación? Para las organizaciones, para los líderes, para los equipos del trabajo y para el talento. Lo que hace el coaching es que juguemos juntos. Juguemos juntos y aprovechemos lo mejor de cada uno de los mundos. El coaching apoya a la gente para que rinda al máximo de sus posibilidades, rompa con sus hábitos, salga de patrones y de pensamientos limitadores. El coaching, a través de la relación, confronta a la gente con su mapa del mundo y lo lleva a tener interacciones realmente significativas, interacciones en las que puedas manifestar sus inquietudes, sus necesidades, sus problemas. Y de esta manera, sea capaz de tomar diferentes posiciones, asuma diferentes puntos de vista, que permiten que se escuchen activamente unos a otros y que encuentren de esta manera información útil para desarrollar resultados distintos, que ensayen nuevas experiencias y adquieran nuevas distinciones. ¿Y por dónde comienza toda esta relación? ¿Por dónde empezamos a desarrollar el talento y la innovación en la organización? Pues, lo que nos hacemos consciente se convierte inevitablemente en destino. Y empezamos por generar autenticidad. Como coach, para mí, cada cliente es importante y cada uno tiene una contribución muy valiosa que dar para su vida, para su empresa, para su equipo. Y por esto, me ocupo y creo en el reconocimiento y la aceptación del otro tal y como es. Y a partir del coaching, del proceso, invito a los liderazgos a desarrollar esta habilidad para generar las condiciones para que esto ocurra. ¿Y cómo sabemos que esto ocurre dentro de la organización? Pues, cuando se generan espacios a través de los procesos de supervisión, a través de los procesos de delegación, para que la gente dé lo mejor de sí. Sabemos qué ocurre cuando la gente se siente escuchada. Cuando sabemos que los intereses de la gente calzan con los intereses de la organización. Y que la gente está allí jugando con las manos en el bate a pesar de las dificultades. Cuando la gente está realmente comprometida. Sin embargo, señores, muchas veces el primer obstáculo surge a partir de cómo nos definimos nosotros. A partir de las distinciones que tenemos que sostienen nuestra identidad. Y aquí viene la primera pregunta. ¿Qué costo tiene para la organización tener un talento cuya identidad no está vigente? Un talento que desconoce quién es en este momento y por tanto, qué es capaz de dar. ¿Cuál es el costo que pagan los proyectos cuando esto ocurre? ¿Y cuál es el costo que paga la gente? Le voy a dar en este momento la oportunidad de intervenir. Y les pido a ustedes que levanten la mano para liberar sus micrófonos. Sí, de hecho hay varias manos levantadas. Tenemos a Patricia, a Luis, a María de la Luz, a Patricia Serra, a Elvia. Elegimos uno o dos, Alexis, porque no los veo en este momento. Ponerlos como en orden porque a veces salen en la parte de abajo y no te salen arriba. Leila, para que lo puedas ver bien. Ok, ya los veo, ya los veo. Ok, le voy a dar la palabra a Elvia Villar. Elvia, es importante que abras tu micrófono, que le quites el mute a tu micrófono, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Elvia, buenas tardes. Hola, un gusto estar contigo de nuevo, Leila. Igual, Elvia. Oye, hoy he ido hasta aquí. Gracias, un importantísimo punto de partida. Soy consciente que hay que cumplir en este programa. Gracias. Elvia, ¿te escucho? No logro... Ajá, te oigo muy bien. Sí, decía que coincido contigo todo lo que has expuesto hasta ahorita. Lo de partida es importante en la toma de conciencia de quién es cada uno de nosotros como persona para poder tener un compromiso realmente, poder llegar a las relaciones exitosas en cualquier ámbito. Totalmente. Apasionada del coaching y conciencia total en todos los ámbitos de la vida. En esta temporada, también, la innovación yo creo que es súper importante. Como dices, las generaciones ahorita estamos todas juntas. Yo creo que es una gran oportunidad el poder tener este conocimiento de diferentes edades y que todo esto enriquezca la vida de todos y cada uno de nosotros. Exactamente. Y justamente por estar diferentes generaciones juntas, interactuando, ¿qué costo tiene para nosotros como cliento que lidera una empresa o que los lideramos a otros en alguna organización? El tener... El no tener claro nuestra identidad. Elvia. Yo creo que es un costo muy alto. Yo creo que aceptándose uno mismo y sabiendo quién es uno mismo, estás abierta a aceptar a cualquier otra... a cualquier otra persona. Yo creo que es importante. Tanto en la empresa como en la vida en general. Dejando a poder sumar y no restar. Yo creo que es estar en el hoy. Totalmente. Bueno, Elvia, muchísimas gracias. Sí, es fundamental. Voy a cerrar tu micrófono, Elvia, para darle la opción a Cintia. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, ¿me escuchas? Sí, Cintia, te oigo. Perfecto. Fíjate, Leila, que en este momento yo estoy tomando una... Yo soy consultora también de negocios en restaurantes. Yo me dedico a hacer proyectos de restaurantes completos. Y ahora estoy tomando una dirección general de un proyecto en San Luis Potosí, en México, muy grande, muy importante, con cuatro chavos de 30 a 35 años que son directores dueños. Y ellos mismos me pidieron que tenían que... Definimos que necesitaban un director general arriba de ellos que los ordenara. Lo curioso es que justo estaba yo pensando en hacer algún tipo de ejercicio en donde todos entendiéramos las cuatro generaciones que estamos conviviendo, porque las cuatro generaciones nos conflictuamos. Me parece que haciendo análisis, porque lo he hecho muchas, muchas veces, de cómo me fue a mí con mi educación, en qué estoy de acuerdo, qué funcionó y qué no, y así de cada generación. Y mi hijo, pues, tiene 13 años y es generación Z. Justo estaba yo pensando en hacer un ejercicio donde cada generación habláramos para ver lo bueno que dejó esa manera de educarnos y lo malo, ¿no?, para desecharlo. Y haciendo un ejercicio de apertura de cada uno hasta llegar a la generación, en este caso Y, que está trabajando. Y de alguna manera obtener la información para nosotros, obtener de los chavos cosas padres que están viviendo hoy de libertad, de pensamiento y demás que nosotros no tuvimos y de no ser sumisos. Y ellos también que entiendan el valor de la obediencia en ciertos aspectos y el valor del respeto que hoy no lo tienen. Entonces, justo esto es un problema que estamos viviendo hoy en las empresas con los chavos de hoy que ya no traen el valor del esfuerzo que nosotros traíamos, ellos traen más el valor de otros valores, pues, ¿no? Y entonces esto está generando conflicto en las empresas. A ver, Sinke, te doy las gracias por participar. Voy a conversar un poquito sobre lo que acabas de hablar, ¿sí? Y cerramos el micrófono para continuar. Muchísimas gracias, Cintia. Tu partida es algo súper interesante y que me parece súper oportuno que estés haciendo, tomándose iniciativa, esa idea que tienes. Porque cuando nos damos la posibilidad de escuchar, ¿sí? A quienes nos rodean, a nuestro equipo de colaboradores directos, ya sea que estén en alianza con nosotros, como entendí, que es tu caso, o que sean nuestros colaboradores a nivel de subordinación, porque pertenecemos a una cierta estructura de empresa, o que sean nuestro sistema de proveedores, o nuestro sistema, nuestros clientes, es el escucharnos, el distinguir, ya va, ¿qué es lo que tengo yo para dar? ¿Cuáles son las creencias que tengo yo en este momento con relación a esta situación o a esta meta, al resultado que tengo que dar? Tú hablabas del tema de valores, y es justamente escuchar qué es para mí determinado valor. ¿Cómo lo defino? No darlo por hecho. Muchas veces generamos un espacio de conversación en el que simplemente estamos escuchando desde nuestras distinciones, más no nos tomamos el espacio para escuchar qué es lo que tiene que decir el otro. No salimos realmente de nuestro punto de vista, y justamente el proceso de coaching contribuye a desarrollar y a calificar la identidad de las personas que están en una organización o en un equipo de trabajo, brindando la posibilidad de reseñar, de evaluar sus sistemas de creencia, sus capacidades, sus recursos, sus comportamientos, y alinearlo. Ser conscientes de ello, estar claros con ellos, y con eso hacerse responsables. ¿Y qué significa hacerse responsables? Que si bien tienen la autonomía de tomar ciertas decisiones con base a cómo se reconocen, es también hacerse a contables de los resultados que producen. Y eso justamente es lo que nos permite que las personas corran nuevos riesgos. Y les hago la pregunta, ¿quiénes son ustedes hoy en día? Respóndanla por favor para ustedes mismos, esta pregunta no la vamos a compartir. Todo lo que creamos empieza con una imagen en la mente. Si queremos innovar y dejar huella al ritmo de los cambios, posicionarnos y hacer brillar el talento de nuestra empresa, el talento de la gente que está alrededor nuestro, ¿verdad? Es importante hacernos protagonistas, no simples intérpretes de una pieza, de nuestro pensamiento, sino invitarlos a que crucen el umbral, a que superen sus miedos y sus resistencias, a que descubran todo lo que son capaces, que acepten el desafío, que emprendan lo que llamamos metafóricamente el camino del héroe. Es decir, que desarrollen su propia visión y de esa manera, como decías, como decíamos en la conversación que tuvimos hace un minuto, que las personas sean capaces de desarrollar un traje a la medida de aquello que están realizando en este momento, de encontrar sus propias respuestas, sin buscar o esperar que se les diga el qué y el cómo de las cosas. Únicamente que esté clara o claro hacia dónde vamos, más la responsabilidad que es totalmente mía como talento. ¿Cuál es el tamaño de nuestra casa? Y en este sentido surge el poder del propósito. Consagrar la vida a un propósito hace que vivir valga la pena. Por lo menos uno, eso sí, que esté claro, que esté definido, que sea nítido. Y les pregunto a ustedes, ¿qué hacen para llevar su cerebro y su corazón al trabajo? ¿Qué hacen ustedes para expandir las opciones que tiene la gente de su organización o la gente que trabaja para ustedes en su negocio o en su empresa, empoderándolos? ¿Qué tanto les permiten ustedes, a quienes los acompañan como clientes, a quienes los acompañan como proveedores, a marcar su compás teniendo un propósito claro? ¿Qué tanto, qué tanta oportunidad les brindan a ustedes en sus propias empresas? ¿Qué tanta oportunidad tienen de enmarcar su propósito, aquello que les da sentido, aquello que los hace vibrar en el propósito de la organización? Y en este momento voy a abrir nuevamente el micrófono para compartir con dos personas de las que estén asistiendo en este momento a esta presentación. Por favor, levanten la mano para liberar sus micrófonos. Ok, no veo manitas levantadas por aquí. Lea, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, claro, por supuesto. Y que hice varias preguntas a la vez. Así que, o esto estuvo muy complicado o se quedaron pensando. Les pregunté que qué están haciendo ustedes en este momento para marcar su propio compás. ¿Qué están haciendo ustedes en este momento para propiciar que su talento, el talento que trabaja para ustedes en sus organizaciones o el talento que los acompaña en su emprendimiento, marque su propio compás? ¿Qué hacen para que ellos puedan calzar su propósito personal? Eso que los inspira con el propósito de la organización. Los escucho ahora. Me gustaría compartir con uno o dos de ustedes. Ok, por aquí no veo manos levantadas. Así que, vamos a seguir. Señores, cuando nosotros permitimos y hacemos espacios para que la gente que nos acompaña, para que nosotros mismos, como principios... Perdóname, qué pena te interrumpo antes de que continúes. Es que Patricia está levantando la mano. No sé si quieres invitarla a participar o quieres continuar. Ah, genial. Gracias Alexis, porque aquí no lo estaba viendo. Ok, sí, perfecto. Patricia, bienvenida. Sí, gracias. ¿Me escuchas, Leila? Buenísimo, te oigo. Bueno, creo que para responder a las múltiples preguntas que hiciste, te diría lo siguiente. Creo que expandimos el poder de las personas o agrandamos el tamaño de la caja en tu metáfora cuando creemos en las personas. Y la pregunta es qué estamos haciendo en las organizaciones. Yo en realidad acabo de bajarme de una organización, de una multinacional, y justamente lo que faltaba desde el sillo hacia abajo era la creencia de que las personas tienen potencial, de que las personas que pueden ser muy recursivas, que pueden dar mucho de su talento, etcétera. Y eso creo que es lo que más se ve en las organizaciones, lamentablemente. Sí, Patricia, en la mayoría de las organizaciones, y he compartido esa experiencia desde el ser empleada, como tú hasta hace poco, que te bajaste de esta organización, hasta como coach he trabajado con diferentes tipos de organización, incluyendo organizaciones pequeñas, familiares. Y no por tener una característica de pequeña, eso realmente lleva a que el directivo o el gerente o el líder sea necesariamente más cercano al talento. Realmente el tamaño de la organización es como el tamaño de la caja. No tiene vinculación, pues el tamaño de la caja está en el pensamiento, en la apertura que nos damos a otros. Y en muchas de estas organizaciones, justamente, falta la creencia que acompaña a la escucha. Sí. Y que acompaña a la escucha para poder dar la oportunidad de que el talento pueda ajustar, pueda alinear aquello que desea, aquello que sueña, con lo que es el sueño, con lo que es el planteamiento de la organización. Y otro punto allí es que muchas veces ese sueño o deseo de la organización que se es transmitido a través de su visión es incongruente con sus prácticas internas, lo cual no permite que realmente el talento se revele, que tenga espacio. Entonces, con esta intervención, seguimos con la presentación. Cuando tenemos un propósito y permitimos que la gente que nos acompaña también lleve el suyo al trabajo, nos estamos asegurando que gente como Patricia o que gente como yo, trabaje realmente por aquello que es importante, por aquello que es significativo. No solamente para mí, para ella, sino para la empresa. Que se apropie de lo que está haciendo y que además sea más productivo. Las organizaciones más productivas son aquellas que permiten que su gente incorpore su propósito personal al propósito de organización, ya que con esto nos aseguramos lo que plantea el principio de Pareto, que la mayoría de las cosas en las que se centre la gente, esté realmente vinculada a aquello que se ha definido como importante. Es decir, cuando definimos un propósito, tal cual el propósito de organización, o cuando definimos nuestras metas, podemos definir claramente las prioridades. Es decir, los elementos que van por el camino y que permiten con claridad vislumbrar hacia dónde vamos, e ir cumpliendo las tareas y, por supuesto, obtener resultados distintos, inclusive por encima de los planteados. Por tanto, la productividad personal está directamente vinculada con la productividad empresarial. Y el coaching abre una oportunidad para que el talento defina y construya de forma bien específica, clara, tanto sus objetivos de resultado como sus objetivos de rendimiento, incluyendo allí el plan de acción. Y todos los elementos que le van a demostrar que está alcanzando aquello que se ha propuesto. Buscamos gente que esté dispuesta a cometer errores. Señores, resultados extraordinarios requieren preguntas extraordinarias. ¿Qué tan frecuentemente se toman en sus organizaciones tiempo, espacio, para cuestionar las rutinas de trabajo? Es decir, los procedimientos que se siguen habitualmente para realizar, no solamente ciertas tareas, sino para gestionar las conversaciones, las inquietudes, los intereses, para diseñar. ¿Y ustedes creen que si esto fuera o se hiciera con regularidad, generaría una diferencia dentro de la organización? ¿Qué aporte tendría para el talento y para la innovación el que esto se haga? Y me gustaría aquí, nuevamente, escuchar a algunos de ustedes, desde la experiencia que han tenido hasta el momento. Por favor, levanten la mano. Ok, el señor Patricio. Patricio Jordán. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de intervenir. Mi experiencia es un poquito más como empresario. En una edad que nosotros, al principio, hace unos tres años, pensábamos que este tiempo para cuestionarse los procedimientos a veces era un poquito improductivo, pero yo estuve recién en el Congreso de Perú de la ICC y encontré herramientas fundamentales que esto no era tan improductivo. Entonces, realmente, ahora, hace más de dos meses, estamos practicando mucho en algunas horas, lunes y viernes, para cuestionar los procedimientos, para alinear el propósito, para ajustar los valores y vivirlos a través del propósito de la compañía. Y, sobre todo, pues, por ejemplo, con los gerentes, cambiándolos de oficina, incluso, pues, para que el uno esté en la oficina del financiero, el otro en la operaciones y aprenda un poco de cada uno y nos ayuden a optimizar cada área. Bueno, me encanta escucharlo, señor Patricio. Me alegra muchísimo. Aquí estoy sonriéndome. Uno, porque me gusta escuchar que la experiencia de coaching llega a las cabezas. Y, además, no solamente que llega a las cabezas, sino que la ponen en práctica. Pues, sí, entiendo lo que me plantea. He llegado a muchas empresas donde la palabra reunión significa, contexto, abriendo paréntesis, fastidio, escuchar una perorata, es decir, un montón de declaraciones que, pues, que no me hagan mucho sentido en lo que, donde tampoco hay mucho espacio para hacer preguntas ni hablar de tener una opinión contraria con el gerente o con el dueño del... Por lo tanto, he visto muchos gerentes jugando con celulares. Así es. Y, por lo tanto, estar atentos a lo que se está dando allí. Y, por supuesto, con la atención necesaria para saber qué cosas se está jugando y qué juego se está practicando. ¿Sí? Y ese es el gran riesgo. Gracias, Patricio, por contarnos tu experiencia. Bien valiosa. Y entonces, continuamos con la presentación. Pues sí, cuando abrimos la posibilidad de cuestionar las rutinas de trabajo, es decir, de preguntar qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos haciendo, en qué grado estamos de acuerdo con eso que estamos haciendo y las evidencias que tenemos para soportarlas en un sentido o en otro, nos estamos permitiendo, como líderes, nos estamos permitiendo, como talento de una empresa, como dueños, establecer un contexto común de conversaciones y de acciones para obtener los resultados que queremos. ¿Por qué? Porque cuando preguntamos, estamos invitando a la acción. Porque las preguntas, especialmente las preguntas abiertas, las preguntas poderosas, llevan a las personas que están a nuestro alrededor, inclusive a nosotros, que la hacemos, a expandir y enriquecer nuestra manera de pensar y actuar de manera congruente. Las preguntas, además, tienen una cosa bien importante, que es que generan curiosidad. Son una inyección de variedad, una inyección que invita a crear experiencias retadoras. Y hoy, justamente todas las empresas requieren que la gente rompa el molde, pero romper el molde constructivamente, disintiendo y aportando su punto de vista. Porque las preguntas, cuando se abren estos espacios, nos llevan, en el presente, en el momento actual, a escanear las posibilidades existentes. Y entonces, los equipos y nosotros podemos hacer lo que llamamos benchmarking, buscando las mejores respuestas. Y, si miramos hacia el futuro, a generar tendencias, a desarrollar modelos de acción. Y las preguntas tienen a su vez los cuestionamientos, esa posibilidad, nos permite a nosotros y a nuestros equipos ser acontables. Acontables es rendir cuentas de las respuestas que damos. Cuando nos quedamos callados, cuando se mantienen las conversaciones en lo interno, cuando se permiten las conversaciones de pasillo, es porque no hay espacios en la organización para disentir, para cuestionar, para revisar, no hay espacio para la disidencia y entonces lo que se mantiene es un enfoque único. Y esa maravilla de tener juntos a distintas generaciones interactuando, cada una con un potencial distinto, cada una con una diferente visión, pues se pierde. Maestro y aprendiz. Todos somos en alguna medida maestros y en alguna proporción aprendices. Y el camino de la maestría es el camino de construir nuevos hábitos. hábitos de acción y hábitos de pensamiento. Y cuando hablamos de hábitos estamos incluyendo allí al desarrollo de las competencias, a las oportunidades de aprendizaje. ¿Dónde están paradas hoy las organizaciones en relación al desarrollo de sus competencias? ¿Son estas competencias las que requiere el mundo de hoy? ¿Están vigentes esas competencias? ¿Se adaptan esos sistemas de competencias a las necesidades y a las inquietudes y a las inquietudes y a los intereses del talento que está dentro? Ser cada día una mejor versión de nosotros mismos es el mayor trabajo en el camino del talento y la innovación. La maestría lo que dice simplemente es que somos maestros en algunas distinciones que conocemos en algunas habilidades en algunos comportamientos y somos aprendices en algunas que no tenemos aún. Es importante como coach es importante como líder brindar la oportunidad para que nuestro talento con el que trabajamos y que estamos apoyando en nuestra organización sea consciente de su maestría es decir de sus áreas de fortalezas ya que con esto le damos la posibilidad de que pueda construir un trabajo a su medida que pueda expandirse y desarrollarse eso nos permite generar espacios de confianza ya que la confianza recuerden que es sinceridad competencia e impecabilidad competencia es decir que sabe hacer lo que dice que sabe hacer y que es impecable en el cumplimiento de sus promesas sin embargo en esto hay un riesgo hay un riesgo cuando nos quedamos en nuestra zona de confort y comenzamos a sentirnos maestros o permitimos que en la organización existan maestros eternos ya que permanentemente consciente o inconscientemente nosotros estamos en la búsqueda de evidencias que firmen nuestras creencias y por tanto mantengan nuestros hábitos justamente lo que hablamos hace un minuto es decir nuestras prácticas nuestras formas de gestión y por lo tanto con esto se mantienen los resultados les pregunto en este momento en sus organizaciones y ahora si voy a abrir los micrófonos qué papel juega el error a qué se llama error de qué manera se reconoce cuando ocurre y si se reconoce con qué frecuencia se hace les pido por favor que levanten la mano para escuchar alguna intervención compartir su experiencia ok hasta ahora veo al señor patricio vamos a liberar el micrófono al señor patricio y está patricio también patricio primero y luego patricio señor patricio leila creo que patricio tenía la mano levantada desde la pregunta anterior si quieres dale ok perfecto vamos con patricia patricia ya liberé el micrófono patricia hola leila en realidad era por la pregunta que habías hecho anteriormente sobre el propósito no era por esta ok ok bueno igual si quieres compartir patricia por favor ya que estás al aire te invito a hacer cuando hablaste de qué hacemos en la organización con respecto al propósito y abrir la caja y yo creo que está también relacionado con este aprendizaje constante yo tengo una consultora que es muy pequeña somos cuatro personas en total verdad y es una consultora justamente de capacitación de coaching de recursos humanos y buscamos tomar siempre nuestra propia medicina entonces vamos haciendo distintos ejercicios acerca de encontrar nuestro propósito y anualmente hacemos planificación personal o sea nos encontramos entre los cuatro para cerrar el año ver los logros personales no laborales sino personales que tuvimos aquellas cosas que pudimos aprender durante el año y preparar nuestros planes para para el próximo año nuestros sueños verificar si hay sueños a largo plazo que ya que convertimos en metas y como estamos encaminados hacia ahí y pienso que es una es muy importante lo que vos decís porque si la persona comienza a levantar la cabeza para mirar su futuro su propio futuro sus propios objetivos sus propias metas ahí es donde consigue ese empoderamiento que luego puede trasladar a sus tareas en la organización totalmente de acuerdo Patricia y tú estabas diciendo algo importante y que me gustaría chequear contigo que fue lo que me centré mi atención que cuando ustedes están haciendo esta planificación anual y que revisan lo que les ha acontecido en el año ¿sí? Sí sus experiencias hablaste de esos triunfos de los logros que es bien importante es decir son las bases de nuestras fortalezas que pasa te pregunto con los errores ¿sí? que papel juega para ustedes como consultores el error revisamos también las cosas que no funcionaron y los malos momentos que pasamos en el año para buscar que podemos aprender de eso para sacar de ahí el aprendizaje ¿verdad? por eso había mencionado también que sacamos los aprendizajes del año ¿verdad? una de las de las frases que tenemos cuando estamos así como comentó el señor Patricio reunidos y cuestionándonos cosas una de las frases que tenemos es vamos a equivocarnos rápido y barato o sea no tengamos miedo a equivocarnos probemos esto pero que sea rápido y barato ¿verdad? para poder justamente ir encontrando nuevos paradigmas nuevas creencias ¿verdad? algo que le afecta a muchas y ahora está creciendo ¿verdad? lo que es la capacitación en el coaching es que todo tenía que ser personal ¿verdad? entonces ¿por qué todo tiene que ser personal? ¿por qué necesito sí o sí tener físicamente a la gente? ¿cómo puedo hacer para tener físicamente a la gente pero en realidad usar la tecnología? ¿verdad? y entonces ahí uno se va planteando cosas va haciendo pruebas y ojalá que esas pruebas sean rápidas para detectar rápido que está funcionando y que no y que sean baratas ¿verdad? o sea me refiero a baratas no vamos a probar un anuncio en un diario que salga a 1500 dólares probemos cosas rápidas y baratas totalmente de acuerdo a ver Patricia hablaste de varios aspectos interesantes me quedo inicialmente con el el último de equivoquémonos rápido y barato ¿sí? generalmente la gente y en las organizaciones ¿verdad? el error o el equivocarse generalmente se asocia con pérdida de rentabilidad ¿sí? con pérdida de nichos pérdida de clientes en lugar de una sumatoria y esto trae en consecuencia que la gente se rigidice ¿sí? que la gente se aporteone se asiente en los parámetros de su puesto de trabajo que es contrario a lo que queremos hoy en día que es una interacción rápida eficiente con resultados distintos que aporten realmente valor a la gestión y que permitan que la organización crezca y que sea sustentable eso por un lado por otro es que el error entonces conlleva a un juicio personal ¿sí? nos apropiamos de 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 aquello que ocurre lo hacemos un una cosa ¿sí? y esa cosa entonces el talento y nosotros a veces como por el papel del líder tendemos a a colocarla como si fuese una piedra en la en la en el morral en la mochila en la maleta que llevamos y señalamos aquel que lo ha hecho como el causante ¿sí? en lugar de generar la posibilidad como tú estás diciendo de aprender y entonces a partir de allí realmente generar el camino de la maestría de generar una forma distinta de pensar y de actuar y entonces aquí viene el papel del modelaje el papel del feedback el papel que tiene el líder hoy en día de generar y aperturar los espacios para el diseño para el cuestionamiento para el aprendizaje y el reconocimiento del error como algo valioso hay organizaciones que han utilizado este aspecto y que empiezan sus reuniones reconociendo cuál fue el último error que cometieron porque esto abre la posibilidad genera el coraje para que la gente pueda compartir porque la gente si quiere emprender la gente que queremos que desarrolle que crea cosas innovadoras tiene que correr riesgos y no hay riesgo que no lleve consigo la posibilidad de cometer errores de equivocarnos así mismo pero también muchas veces quedarse en la zona de comodidad o de confort no haciendo ningún cambio está generando también mucha pérdida solo que las personas no se han dado cuenta o no lo han podido analizar entonces como vos decís tienen miedo a fallar porque cada error podría tener un valor monetario pero también el no hacer nada tiene un valor monetario importante muchas veces ¿verdad? sobre todo cuando sentís que todo el mercado se está moviendo y no lo estás haciendo totalmente de acuerdo gracias Patricia gracias a ti pues sí como decía Patricia cuando nos rigidizamos cuando la organización cierra la posibilidad de pública para dar feedback para recibirlo especialmente el feedback que podríamos llamar de valencia negativa o que tiene una carga negativa entre comillas porque se hace un juicio para la mejora del otro se cierran la oportunidad de cerrar brechas de cerrar brechas entre el maestro y el aprendiz recordando que este es un proceso permanente y que si tenemos un propósito claro y por todo nuestras prioridades claras indiscutiblemente indiscutiblemente vamos en el camino de tener que desarrollar nuevos hábitos nuevas prácticas nuevas formas de gestión y eso es lo que abre indiscutiblemente la puerta a la innovación y a la creatividad entonces si permitimos si tenemos definido como talento lo que queremos hacer hacia donde vamos cuáles son las prioridades para lograrlo inevitablemente el siguiente paso es concentrarnos en el trabajo de desarrollar hábitos que nos permitan sostener las acciones que nos hemos propuesto para alcanzar nuestros objetivos y las organizaciones de hoy los líderes de hoy como mi querido Gustavo Dudamel a quienes quizás conozcan ellos se requieren de gente realmente comprometida con la orquesta gente que no solamente esté allí que conozca la partitura que conozca como se toca el instrumento sino que sea capaz de tocar distintos acordes de dar la mejor nota de aperturarse a nuevas experiencias y nosotros como líderes nosotros desde el coaching desde estos espacios acompañarlos para que no se rindan no podemos permitirnos el lujo de que el talento por el primer error de que el talento por no tener oportunidades para ser genuino para desarrollar su propósito deje el instrumento y se retire no por el contrario rendirse jamás vamos a invitarlos como este director a innovar vamos a invitarlos a generar algo distinto porque el mundo lo clama las organizaciones si quieren sobrevivir si quieren ser sustentables requieren de un talento innovador creador muchas gracias por estar presentes cerrada la presentación ok su ser está levantando la mano hola que tal hablando sobre las organizaciones y como crear un vínculo donde se pueda trabajar en conjunto pero creo que la base radica en que las empresas por lo general y yo fui gerente de una multinacional de los Estados Unidos cuando me vine para Paramá por lo general están claros en sus goles qué es lo que cuál tipo de personal ellos quieren qué tipo de personal este necesita que los va a llevar a alcanzar el gol que están deseando pero nosotros cuando entramos a una empresa no estamos pensando en qué gol necesitamos nosotros o qué vínculo para alcanzar nuestro sueño o nuestro gol entonces nos sentamos en una entrevista de empleo sin ni siquiera pensar si es por muy atractivo que sea el salario o lo que sea la verdad esa oportunidad nos va a alcanzar a nuestro sueño a nuestro gol lo que quiere decir que aceptamos muchas veces trabajos donde no hay un tipo de motivación no tenemos una pasión no nos conlleva alcanzar nuestro gol como profesionales o lo que tú quieras o lo que tú quieras aprender en la empresa y decidimos aceptar el empleo simplemente por la motivación económica entonces creo que a partir de ahí proactivamente no estás trabajando en correlación con la organización no sé si me explico y por eso de repente pasa mucho que bueno hay reuniones es tedioso no hay un motivo general que debe ser la pasión lo que te mueve entonces pienso que ahí hay una discrepancia entonces creo que deberíamos analizarlos un poquito más yo hace muchos años fui empleada también y sé que pero realmente al momento de sentarnos también consideremos que cuando nos muestran lo que está pensemos si es algo que nos va a hacer crecer es algo que nos va a llevar a nuestro gol ¿para qué regalar 5 o 10 años en una empresa que no nos está dirigiendo a nuestro gol simplemente porque pensamos que es un buen salario? entonces la percepción la imagen que tenemos de nosotros mismos es que no podemos conseguir ese trabajo ideal o esa oportunidad ideal porque tenemos que agarrarnos a esta oportunidad entonces ya la percepción que tenemos de nosotros mismos es que lo que tenemos que ofrecernos es de valor real porque entonces tenemos que aceptar cualquier cosa entonces creo que eso va mucho en la percepción hacia nosotros mismos y en creer ¿no? que podemos encontrar este un trabajo donde podamos desarrollarnos como nosotros queremos sin tener que elegir lo primero que se nos aparezca ¿no? por cuestiones solamente monetarias a ver, Sucer ahí escucho como dos 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 visiones distintas ¿sí? dos cuestionamientos distintos uno desde el papel del del liderazgo ¿sí? porque para entrar a una organización primero se pasa por un proceso de entrevistas si bien como tú decías las organizaciones suelen tener claro suelen esto realmente no siempre es así a quien necesitan para meter el gol como tú lo llamaste también depende del líder justamente terminé diciendo que no podemos permitir que la gente se rinda que el talento se baje se salga del campo deje el juego ¿sí? que abandone a la primera y es también en la la rudeza del líder para dar la posibilidad y generar la viabilidad para que las personas puedan alinearse a la organización y en qué sentido alinearse alinearse no es constreñirse a los que está allí por un sueldo como estabas diciendo sino alinearse es generar la posibilidad real de contribuir de aportar y con esto aportar su propia vida eso es un punto y eso se debería hacer en las organizaciones como prácticas desde el proceso de entrevista ¿sí? y por otra parte está el papel activo responsable de la persona y aquí tenemos una gran oportunidad desde el coaching en mirarse y descubrir dónde está y para dónde quiere ir y realmente a que está dispuesto a comprometerse para alcanzarlo y entonces desde allí buscar realmente las opciones y las alternativas de trabajo que le van a permitir a esa persona realizarse y en este sentido recuerdo una experiencia hace unos par de años durante una entrevista que estaba haciendo a una persona que aspiraba a un cargo en una organización en la que observé en su hoja de trabajo en su currículum que tenía realmente competencias que sobrepasaban el perfil del cargo y le pregunté qué estaba buscando en esta entrevista qué iba a alcanzar o lograr en la organización a la cual quería entrar que no pudiese alcanzar por él mismo esta persona me dio una respuesta en ese momento y a sabiendas de la organización fue contratado y su contrato duró exactamente un año al año esta persona salió de la organización salió realmente dejando las puertas abiertas creó su propia empresa hoy vive fuera de país y tiene su propia organización y funciona realmente muy bien muy bien para él y muy bien para sus clientes por aquí tenemos a Elvia Flores compartimos si tenemos tiempo Alexis no tenemos tiempo ya estamos llegando al final del tiempo que tenemos alocado ya es un momento de cerrar creo que no tenemos tiempo para más preguntas ok entonces bueno Elvia quedamos para la próxima si quieres por favor escribe tu pregunta y así yo te podré responder vía email un gran abrazo para todos y feliz tarde muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en nuestro próximo webinar chao Leila chao Alexis